hola amigos como están en esta oportunidad les voy a enseñar cómo hacer un corte o sección en skp para eso yo tengo mi sketch abierto con un modelo que es una vivienda unifamiliar como se puede observar tenemos un poco de vegetación y pues para hacer el corte nada más tenemos que ir a cualquier parte de estos iconos y hacer un anti clic y nos aparece toda la lista de las herramientas en este caso yo voy a activar lo que dice sección le doy un check y ya tengo activado para hacer el corte hago clic en el primer punto de la izquierda que dice plano de sección y me aparece el plano de sección y me dicen que me dirijo en qué cara yo puedo poner lo que es el corte no si quiero un transversal me ubicar en esta parte o un longitudinal mirando hacia allá a la derecha sería en este lado yo le voy a hacer un corte en el lado derecho y también se puede hacer de la parte superior de la parte inferior del lado que se quiera no yo le voy a hacer de este lado le voy a poner un nombre corte corte a y listo como se puede observar mi corte ya le está cortando a la edificación ahora para moverlo y yo selecciono el plano de corte al momento de seleccionar se me pinta de otro color y con la tecla m de mover seleccionó m y hago clic sobre el plano y empiezo a mover en el lado que yo desee entonces yo le voy a dejar a ver lo voy a mover en esta parte deseo que me corte esta parte y hago clic nuevamente y ya me está cortando todo ese lado tenemos un corte en perspectiva ahora para quitar este plano para que no se pueda ver pero que siga cortado la edificación nada más activamos el siguiente punto que dice mostrar plano de sección le damos clic y desaparece le damos clic y nuevamente aparece en este caso y le voy a dejar así desaparecido tengo mi corte libre ahora el siguiente punto es mostrar el corte de sección por ejemplo acá puedo activar y desactivar el corte si hago clic desactiva el corte si hago clic activo el corte y así sucesivamente en el siguiente punto dice lo que es mostrar relleno de sección como se puede observar en esta parte no tenemos nada relleno entonces para ponerlo un relleno o un color a todos los elementos cortados hacemos clic en este botón como se puede observar y hace se relleno de color negro este color negro se puede se puede cambiar igual las líneas de corte que me están apareciendo color rojo también se puede cambiar eso le vamos a ver ahora pero antes de eso yo lo que necesito es tener un plano de corte ahora tengo una perspectiva cortada lo que necesito es un plano de corte entonces para eso yo voy a activar la siguiente herramienta hago clic en cualquier parte de los botones y voy a activar la herramienta de vistas me apareció lo que es la vistas entonces acá tengo lo que es isometría vista en planta vista frontal derecha posterior izquierda tengo todos los todos los lados para este caso yo lo necesito de la el lado derecha el lado que yo he cortado y como se puede observar ya está ubicado en el lado correcto pero sigo teniendo la perspectiva para eso me voy acá donde dice cámara y le voy a poner en proyección paralela ahora está en perspectiva le voy a activar lo que es la proyección paralela y como se puede observar tengo un plano de corte ahora para cambiar el relleno y las líneas de corte yo me voy a esta parte donde dice estilos y acá le puedo cambiar a diferentes estilos hay muchísimos en realidad hay bastantes estos son los predeterminados yo voy a elegir este que dice línea oculta porque más me sirve para exportarlo a autocad digamos y se puede editar una vez seleccionado el estilo se puede editar acá en edición se puede ajustar lo que es la cara se puede poner en modo alámbrico en modo normal se puede también ver los colores en sólido el sólido con texturas y también visualizar el modo sólido único que en esta parte me gusta más porque aparece todo lo que es el entorno yo le voy a dejar en esta configuración también se puede configurar lo que es el color frontal y el color posterior acá le puedo cambiar el color y me aparece lo que es gris en este caso yo le voy a dejar en blanco como viene por defecto y el color posterior se puede editar en el siguiente icono el fondo se puede cambiar de color pero ahora está de blanco le voy a mantener así también se puede activar lo que es el cielo también se puede activar lo que es el suelo y cada uno de estos se puede cambiar de color en esta parte de acá yo le puedo cambiar el color del cielo le puedo poner un color más turquesa y aparece de esta forma igual el suelo también le puedo cambiar quizás un color más marrón dependiendo de presentación y se puede activar y desactivar yo le voy a dejar sin cielo y sin suelo depende de ustedes que quieran en qué estilo dejarlo en qué configuración mantenerlo y ahora para configurar lo que es el relleno y las líneas de corte es en el siguiente punto donde dice ajustes de modelado como se puede observar acá tenemos el relleno de sección y la línea de sección el relleno de sección viene a ser este color negro lo voy a cambiar le voy a dar un poquito un color gris y como se puede observar se cambió lo que es el relleno de sección a color gris y los contornos tengo en línea negra esta línea negra también se puede cambiar donde dice línea de sección yo le puedo dar rojo y me aparece rojo el color que uno desee el color que uno desee le puede mantener la línea de sección en este caso igual yo le voy a mantener en color negro y también se puede dar grosor a la línea acá dice anchura de la línea de sección ahora está en número 3 lo puedo dar un 7 tal vez y se ve como cambia el grosor en este caso yo lo voy a trabajar con 3 me parece que es lo correcto a mi gusto y bueno una vez hecho esto ya tenemos el corte ahora para mantenerle este corte guardado yo me voy acá donde dice ver y en animación yo pongo lo que es añadir escena le doy crear escena y listo ya tengo el corte guardado por más que yo con la herramienta orbitar haga esto y haga clic en la escena 1 nuevamente me va a dirigir a lo que es el corte ahora si quiero este mismo corte con un nuevo estilo puedo hacerlo me voy acá donde dice estilos por ejemplo le voy a voy a usar los estilos variados que en realidad hay bastantes ustedes pueden ver acá incluso hay aristas de boceto donde se puede usar para algún concepto de presentación tal vez algo esquemático hay bastante acá hay muchos en realidad y yo voy a usar lo que es los estilos variados para hacer otro ejemplo y voy a seleccionar este que dice garabato que es una forma de dibujo sobre un papel y para guardarlo nada más me voy acá donde dice escena 1 le doy anticlick y le digo añadir y con darle añadir estoy creando otra escena con ese estilo guardado selecciono la escena 1 me vuelve al estilo anterior que guardé selecciono la escena 2 me vuelve al siguiente estilo y así no puedo guardar en diferentes estilos que desee quizás una más de boceto me gusta tal vez esta le voy acá a decir añadir y se tiene guardado la siguiente configuración escena 3 lo que es boceto incluso yo le puedo cambiar el nombre le puedo dar boceto escena 2 le puedo cambiar también y la escena 1 que quizás sirve para ponerlos en nuestras láminas y esto también se puede lo que es acotar se puede acotar y una vez hecho este corte se puede guardar en este caso nos vamos a archivo nos vamos a exportar gráfico 2D y acá seleccionamos en que extensión queremos guardarla puede ser png pdf jpg que también tiene lo que es el autocad en este caso le voy a guardar en una imagen png le voy a dar exportar me voy a ir acá y tengo lo que es la imagen en png lo que he exportado hace un momento y como se puede observar amigos eso vendría a ser la herramienta de sección espero que les haya servido y eso es todo gracias gracias